Música Linda estaba la tarde en que la vi El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo, muy guapo me sentí Le quise hablar y me quedé temblando Estaba como nunca la había visto Vestido livianito de zaraza Con el pelo volcado sobre el hombro Era una virgen que encontré en la casa Ni ella ni yo, ninguno dijo nada Con sus hojasos me siguió quemando Dejó el reboso que tenía en la mano Me quiso hablar y se quedó temblando Era el recuerdo del amor primero Amor nacido en nuestra edad temprana Como esas flores rústicas del campo Que nacen de la noche a la mañana Ni ella ni yo, ninguno dijo nada Con sus hojasos me siguió quemando Dejó el reboso que tenía en la mano Me quiso hablar y se quedó temblando Me quiso hablar y se quedó temblando Era el recuerdo del amor primero Amor nacido en nuestra edad temprana Como esas flores rústicas del campo Que nacen de la noche a la mañana Linda estaba la tarde en que la vi Yo, yo lo falo de la nocheiza Si бы en la noche a la mañana El recuerdo de la noche a la mañana Dejó el re